Estamos viendo la imagen de Lucio Dupuy. La verdad es que conmocionó muchísimo este caso. El 28 de noviembre del 2021, este niño muere por los severos golpes que recibía. Pero un calvario vivió sin dudas durante toda su corta vida, Tano. Porque la verdad es que... Ay, mira, hasta me cuesta decirlo porque lo que reveló el cuerpo médico forense acerca de los golpes, las quemaduras, cortes en sus genitales, todo lo que sufrió este niño. Ahí estamos viendo cómo tenía, por ejemplo, su mano vendada. Así llegó muchas veces a la escuela y no se activaron los protocolos. También fue derivado a diferentes nosocomios de salud, donde llegaba con quemaduras, con diferentes golpes, y tampoco se activó el protocolo. Por lo tanto, se llega a este juicio que comienza este jueves con una serie de testimonios. Unos 105 personas van a estar dando testimonio acerca de la muerte de Lucio Dupuy, donde hay dos mujeres que van a estar sentadas en el banquillo de los acusados. Por un lado, la madre de Lucio, y por el otro, la pareja, también una mujer de la madre de Lucio Dupuy. Las dos están acusadas de haber matado a este pequeño de 5 años, pero desde bebé estaba sufriendo este calvario. El primer testimonio que se va a escuchar en Santa Rosa, esto es en la provincia de La Pampa, es el testimonio del papá de Lucio. La verdad es que todo lo que se ha dado a conocer a través del expediente es tremendo, Tano, acerca de los golpes que recibía. Tenía sus órganos estallados, tenía una marca de zapatilla en su espalda, quemaduras con cigarrillos por todo su cuerpo, además de los cortes en sus genitales. ¿Sabés qué develaban los dibujos que hacía Lucio en el jardín y que nadie detectó? Claro, eso es lo llamativo, nadie detectó nada. Caras sin ojos y cuerpos sin piernas. Terrible. Nadie detectó nada. ¿Qué pasó en el sistema de salud? ¿Qué pasó en ese jardín a donde iba y que no detectaba? El niño llegaba de esa forma llorando. ¿Sabés qué le hacían castigos muy severos? Como por ejemplo, dejarlo sin comer durante dos días, sin comer a una criatura de cinco años. Y además de cuando era más chiquito, ¿no? Porque esto no es que lo hicieron una vez, lo hicieron durante sus cinco años de vida. Por otro lado, lo ponían, por ejemplo, cuando las temperaturas eran bajas, lo hacían bañar con agua sumamente helada o le ponían hielo. ¿Qué necesidad no cuenta maldad? La verdad es que es impresionante. Mirá, me da hasta escalofrío hablar de este caso porque es muy conmocionante. Arranca el juicio y está previsto que dure hasta el 22 de diciembre por la cantidad de testimonios. Inclusive está todo vallado en la zona de La Pampa donde se va a llevar en tribunales porque justamente lo que se teme es los incidentes que se pueden provocar. Y otra cosa, con esto termino. Estas dos mujeres están hoy en el penal de San Luis porque, bueno, por los diferentes problemas que tuvieron. Pero ¿sabés qué dicen? Que están como de vacaciones porque están juntas, tienen una celda bastante bien equipada y esto ha indignado a los vecinos de La Pampa porque la verdad es un hecho que no hay precedente. Bueno, tampoco debería ser de otra manera, ¿no? Para ser honestos, si uno entiende cuál es el objetivo final de una cárcel, tampoco se puede pretender que estén pasando hambre ni hacinados. Por lo que ha generado la indignación de la gente porque, bueno, por las condiciones en las cuales se encuentran hoy detenidas. ¿Pero qué pretenden? ¿Que estén qué? ¿Sufriendo? ¿Que estén, no lo sé? No me parece correcto. Sí que sean juzgadas y que sean encarceladas como corresponde en caso de que se termine su culpabilidad, ¿no? Es un episodio absolutamente aberrante. Ahora, de ahí a pretender que por eso... La cosa de eso es que han hecho todo el vallado general justamente porque la gente está tan indignada con ellas que temen que se generen incidentes a las afueras de los tribunales.